Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es John, espero se encuentren super bien y bueno, he querido retomar un video que anteriormente yo había explicado y es como conectar estas pulseras inteligentes o manillas inteligentes a nuestros dispositivos móviles ya sea iOS o Android lo cual es muy sencillo pues para hacer cuando tienes el manual que viene en la caja donde viene un código QLR que es solamente cuestión de escanear con tu cámara, con el escáner de tu teléfono y te va a llevar directamente a la dirección de la aplicación que debes descargar para tu pulsera ya saben que cada pulsera maneja una aplicación diferente, no vayas a caer en el error de descargar una aplicación que crees que tiene tu amigo y crees que te va a funcionar en tu pulsera, no, lo que es verdad es que cada pulsera tiene su aplicación entonces para esto es muy sencillo, si no tienes el manual o te la encontraste o te la regalaron sin el manual lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al menú todas las pulseras tienen un menú y nos vamos donde dice About ahí, si pueden ver, vamos a ver si podemos escanear ahí, ahí dice HDB3.1 SWB6.1 solamente las dos líneas vamos a escribir y al final le ponemos APK ¿para qué esto? para que nuestro dispositivo pueda encontrar más rápido la aplicación que necesitamos para esas especificaciones pero nos vamos al navegador, ya yo la he escrito, se llama HDB3.1 SWB6.1 APK le damos buscar y esta es en la primera opción que me aparece, va a ser la aplicación que necesita mi pulsera para estas especificaciones, le damos aquí, no me manda a la Google Play Store porque ya la tengo instalada que es la aplicación que realmente le funciona a esta pulsera para buscarla por lo general solamente nos vamos a los tres punticos y aquí debajo donde dice buscar pulsera y ahí se va a sincronizar con tu dispositivo obviamente debes tener el Bluetooth encendido para que se pueda sincronizar esto sería todo para poder dar solución al problema de conectividad si es que te vino sin el manual o no sabes cuál es la aplicación ideal para tu manilla inteligente chicos, chicos, espero les funcione, no olvides dejarme aquí debajo los comentarios qué inconveniente tuviste o si te ha funcionado también no olvides suscribirte aquí debajo al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que estamos subiendo un nuevo video nos vemos en una próxima, chao chao